Música 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 Los que no saben, acá está conmigo Y llegar a ser tú, cambiando, y seguir Y en tus ojos, si, igual me agregan Y crecer el amor, y esconderme En tus ojos, si, igual me agregan Y crecer la soledad por ti Regapando le queda muy claro la chica de aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!